Sí, estamos acá con Sebastián Dorrico, partido que parecía siempre de ustedes, pero se le dio recién sobre el final. Sí, tal cual, todo el partido fue nuestro, pero después ellos la posibilidad que tuvieron la concretaron el primer tiempo y después, bueno, el segundo tiempo, sobre el final de un penal, que no sé si fue, pero lo vi muy lejos, pero por suerte lo cobraron y nos dio la victoria que nos termina acomodar un poco arriba, que es lo que queremos. ¿Se festeja el doble que llega así sobre la hora? Sí, se festeja, más de local, viste, que tenemos que hacernos fuerte acá, es nuestro objetivo y, bueno, la verdad es que se festeja porque le veníamos de una derrota y para que no se haga costumbre de perder, sino simplemente acostumbrarse a ganar. Seba, la última, ¿cómo te sentiste en el regreso? Bien, muy bien, gracias a Dios, no me convirtieron, las pocas jugadas fueron tranquilas, pero bueno, uno respondió, me sentí bien y, bueno, por suerte ganamos, que es lo más importante. Gracias y felicitaciones. Saludos a ustedes, saludos.